buen día mis amigos cibernéticos mis hermanos cibernéticos hoy les traigo otro vídeo muchas gracias por su tiempo en verlo hoy estaremos hablando de un país muy pequeño en estamos hablando de un país que muchas personas no conocían pero tu presidente ha estado llamando atención especialmente los últimos dos meses amigos este país ha tenido gobiernos que no han mirado para el progreso de sus habitantes y últimos dos años vamos a decir llegó un nuevo presidente y esta persona bueno la verdad que confundía a muchos gobiernos especialmente a mí me confundió al primero pensé que sí después que no y después como que para dónde va este bueno hace dos años él dio una vuelta así y como que todos se quedaron wow qué ondas entonces estamos hablando de salvador amigos pero al mismo tiempo no sólo le voy a hablar de salvador le voy a hablar de todo latinoamérica en relación de toda latinoamérica con esta organización la oea muchos gobiernos de américa latina están muy vinculados con la oea pero últimamente muchos de estos gobiernos se han preguntado por qué existe la oea cuál es el poder real de la institución que algunos ven como una burocracia y ineficiente y otros como una postura de las políticas del departamento de estados de los eeuu la central una de las últimas naciones en terminar su afiliación a la oea es el salvador el presidente bukele parecía haberse llevado bien digamos de los últimos dos años con esta organización pero desde hace dos meses todo se ha todo ha cambiado recordar a recordemos que la oea es una organización contra la impunidad entonces el presidente del salvador expresa su decepción con luis el magro secretario general de la oea y esto es algo que les he venido hablando bastante de otros gobiernos en latinoamérica ellos también se han decepcionado un resumen resumirá rápidamente lo que ha estado pasando lo que ha sucedido en mayo el mes que acaba de pasar tras obtener la mayoría en asamblea legislativa pocas horas después votaron los nuevos asambleistas y se destituyó a los magistrados de la corte suprema de justicia los tribunales de apelación altamente por presuntamente cometer fraude a la constitución y violar la separación de poderes y la iniciativa de voto fue con 64 votos de los 84 diputados de la asamblea legislativa que nuevas ideas que es el actual que es el partido actual del presidente gran alianza alianza para la unidad nacional nadie armando bukele el partido anterior partido democracia cristiano partido de la concertación nacional a todos estos votaron a favor de aceptar la moción para destituir a los magistrados de la corte suprema y aquí donde yo tengo un poco de problema verdad porque esto mismo pasó en méxico y cuatro partidos se juntaron y al final de todo al principio se miraba todo bien pero al final de todo llevaron a tener a tomar control del país se tomaban turnos entre camp entre cambiaban políticos y al finalmente se quedaron con el poder del poder de todo el país no había chance para nadie más hasta que llegó el señor amlo andrés manuel lópez obrador no estoy diciendo que esto va a pasar pero siempre hay que tener los ojos abiertos y las mentes abiertas amigos que entonces a instituciones internacionales del occidente como los derechos humanos y la oea llamaron al evento un golpe de estado y aquí le vamos a presentar unas imágenes para que no se vea le vamos a llevar eso también el presidente de el salvador decidió unirse con los gobiernos e instituciones internacionales preocupados por lo último por el último evento durante la reunión el presidente explicó como todo era legal ya que se llevó a cabo de acuerdo a la constitución de la nación el salvador las instituciones internacionales y los países afiliados no estaban muy contentos pero el presidente les dio buenos ejemplos les dio buenos buenos ejemplos y buenos porque es y entonces de estas instituciones estos gobiernos comprendieron que no había ocurrido nada ilegal sin embargo el presidente del salvador no revocó sus decisiones pasó dos semanas pasaron nadie bukele tuvo suficiente dijo ya estoy harto de la oea en tratar de decirme que lo que debo de hacer ya habían pasado dos años y se llevaban la fiesta iba bien pero cuando hizo esa vuelta así de un 80 todo comenzó a irse mal hoy ya comenzaron las indiferencias lo que lo colmó fue lo que ocurrió cuando el secretario general luis almagro anunció su idea de contratar ex alcalde de san salvador quien es esa persona bueno ahí está saliendo en una de estas fotos de este señor allí eh miren que guapo se mira con las esposas el presidente nayib armando bukele no es tonto entendió que luis almagro conoce los cargos contra ernesto como se pedida ernesto molchon las las citaciones judiciales por presunto fraude electoral y delitos de asociación ilícita por supuestamente negociar pagos de poderosas bandas callejeras del país a a cambio de su apoyo electoral en el dos mil catorce almagro fue agro ha sido ajustado de impulsar una agenda política el presidente del salvador dice que ya no puede confiar en la oea y esto no es algo nuevo esto no es algo o sea esto ya ha venido pasando por ejemplo en venezuela cuantos años ya como 10 años le gusta colmar la paciencia de gobiernos que no se alinean a las políticas de los eeuu entonces este pasado viernes el 6 de julio junio la policía salvadoreña arrestó a ernesto mulchon ex alcalde de san salvador la orden de captura fue emitida por la fiscalía general del salvador amigos la detención de muchos se produjo frente al centro judicial para isidro menéndez el ex alcalde el ex alcalde estuvo en una audiencia donde la fiscalía quiso que se retirara la fiesta está o sea que no tiene uno pues si él paga digamos un millón de dólares aún así no va a salir porque no tiene fianza eso es lo que quiere decir la detención estoy diciendo estoy estoy siendo arrestado dice ernesto por orden de bukele soy el primer preso político en el salvador bajo el régimen de bukele dijo mochon ya ahora faltan muchos tanto esto es una parte muy importante él se produjo un día después que luisa al magro el secretario general de la oea anunciara que había contra contra contratado a a ernesto como asesor ernesto no son acordó unirse como asesor de del secretario general de la oea eso fue un tweet un tuiteo de parte de almagro y entonces el presidente dijo ante que este cabrón se me escape vayan a arrestarlo su mismo buen amigo almagro respondió diciendo el mismo almagro ha dicho que él sabe que ernesto tiene esos cargos y que es culpable de algunos crímenes así que el mismo amigo lo echó al agua ese tuiteo ese tuiteo se puede usar como prueba bueno almagro tiene otras críticas el canciller mexicano marcelo el brad dijo que desde que almagro se convirtió en secretario general de la oea ha sido la oea ha ido perdiendo poco a poco su integridad continuó exponiendo como la oea ayudó a facilitar en enfrentamiento del estado contra evo morales en el 2019 la carta de la oea decía que tenían dudas sobre la transparencia de la elección pero aquí está lo raro porque dudas verdad ellos estuvieron ahí a una fiscalización de la legitimidad de las elecciones entonces lo que ellos tenían que hacer es a un informe formal de lo que habían presencia o presenciado pero nunca lo hicieron son los que se fue al golpe de estado ahí en bolivia si hubo golpe de estado amigos y aquí les estoy presentando unos tuiteos de unas personas que dicen o igual está pasando en colombia bueno en colombia es bastante diferente en el salvador nos están están disparando a personas de derechos humanos ni nada por eso y miren por ejemplo en colombia el señor josé miguel vivanco no ha salido a decir nada contra los indígenas que han fallecido o contra las muchas personas que han desaparecido especialmente este casi dos meses muchas personas han salido desaparecidos otras personas han fallecido y el señor vivanco no ha dicho nada y él es secretario general de los derechos humanos pero el salvador rápidamente él salió a decir algo y así es como se sabe cuando un gobierno está haciendo las marchas bien está marchando bien está yendo en el camino correcto porque estos personajes así que se dicen ver por el bien de los pueblos salen a hablar cuando están perdiendo control de ciertos países agua y responde pidiendo a la oea que respete a cada dignatario el gobierno y el gobierno nos recuerda como la oea interfiere en los asuntos internos de venezuela y obliga a un cambio de gobierno ya ha estado interfiriendo dándole dinero a guaidó dándole dinero a otros de la oposición en en venezuela y venezuela no el gobierno de venezuela no ha tirado aguas fuertes a estas personas que salen a marchar ellos sólo hacen sus propias marchas mostrar cuántas personas están en el lado del gobierno y cuántas personas están en el lado de la oposición y si es de los que están al lado del gobierno son muchísimas inmensamente más grandes amigos y antes hablaba negativo de estos de estos gobiernos pero son los que le van a salir a ayudar esta vez porque ya tienen muchos años de experiencia como sobrevivir las sanciones cuáles no son sanciones porque son unilaterales y sin permiso de la onu y muchos van a decir aunque nuestro presidente es súper inteligente que no necesita de comunistas dejémonos de eso latinoamérica tiene que estar unida vamos caminando solitos y nos atraca porque porque estamos peleando unos con otros y eso no de verdad a esta organización le gusta intervenir en países donde los gobiernos no están alineados con la política de washington antes todo era paz en paz porque se miraba como que el señor bukele estaba alineado a las políticas de washington a suscríbanse y al mismo tiempo dejen un comentario aún sea que me están diciendo que no sé lo que estoy hablando estoy bien yo le puedo dar un corazoncito mucho amor bueno amigos ya llegamos al final y no olviden ayudar al prójimo hacer el bien sin mirar a quien hasta el próximo video amigos adiós